Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile. Bueno, a Cristóbal le piden todos los años en el colegio un examen, un electrocardiograma. Se lo tomamos como era habitual a sus tres hermanos y salió algo alterado. Entonces yo pedí que me dieran una orden para un ecocardiograma y cuando llegamos a tomar el ecocardiograma nos dieron ese diagnóstico inmediatamente. Y pasaron seis meses y Cristóbal ya pasó a ser prioridad nacional, o sea se fue deteriorando. Nosotros quedamos en blanco. Nos avisan la noche antes que teníamos que estar a las cuatro de la mañana a ponerte en el sótero del río. Recibí el recado y le digo Jaime tenemos que estar a tal hora, eso significa que hay una posibilidad para Cristóbal. Entramos todos juntos a la sala de Cristóbal, los médicos, las enfermeras, los paramédicos y le dijimos Cristóbal hay una posibilidad. Le hago un llamado a que sean donantes, porque con una persona que sea donante pueden salvar muchas vidas y así la gente, o sea la familia de la gente que esté donando esté feliz, no sé, pues vive. Esté como yo, que ahora yo puedo hacer mis cosas normales, puedo ir al colegio y puedo estudiar lo que quiero y así ser alguien en la vida. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.